Cuba Información Cuba Información, desde La Habana, vamos a charlar con Hidalmis Nazco, ella es la presidenta de la ACTAF, la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. Hidalmis nos recibe en la sede de esta organización no gubernamental cubana aquí en La Habana. Hidalmis, muchísimas gracias por recibirme en vuestra casa. El agradecimiento es mío por considerarnos en este espacio. La organización cumple 28 años, ha tenido una larga trayectoria de trabajo en Cuba. ¿En qué momento podemos decir que está la ACTAF? Bueno, la Asociación 2 de febrero cumplió sus 28 años de ser creada, una organización que integra técnicos y profesionales del sector agropecuario y forestal y que realmente en esta etapa de los 28 años estamos en una etapa superior de maduración, quizás de su funcionamiento de cara al nuevo contexto actual cubano y de cara al perfeccionamiento que se está llevando dentro del sistema de la agricultura cubana. Realmente al tener como afiliados técnicos y profesionales, hombres y mujeres que trabajan dentro del sector agrario y forestal, estamos llamados realmente a integrarlos a ellos de manera tal que ellos puedan aportar desde su conocimiento y sus buenas prácticas a estos cambios que hoy están aconteciendo. Desde 2011 hasta la fecha ha estado matizado en este contexto por la implementación de los lineamientos de la política económica y social aprobado en el sexto congreso del partido y realmente todas las instituciones cubanas, incluidas otras formas de gestión, las asociaciones también, estamos llamados a trazar una estrategia encaminada a contribuir a la implementación de estos lineamientos, encaminada a contribuir a la actualización del modelo económico cubano. Les comentaba que el sistema de la agricultura está en un proceso de perfeccionamiento y ha revisado su estrategia de incidencia también en este nuevo contexto de manera tal que podamos declarar una misión dirigida básicamente a potenciar la gestión del conocimiento, articulando a estos hombres y mujeres en función de promover y desarrollar una agricultura sostenible sobre base agroecológica. Desde su creación el paradigma de la asociación ha sido y será promover la agroecología, promover una agricultura sostenible, una agricultura agroecológica, donde articulamos técnicos, docentes, especialistas, investigadores, productores y productoras en función de poder demostrar la posibilidad de hacer una agricultura a pequeña escala, una agricultura sostenible, una agricultura sobre la base de fincas o sistemas integrados de producción y cada uno de ellos aportan desde su quehacer, llámese de la investigación, desde la docencia y desde la propia producción. Sumamos también a jóvenes, jóvenes, niños, niñas, que desde su accionar también un poco promovemos ya este trabajo y realmente la asociación durante toda su etapa ha estado encaminada precisamente a potenciar este trabajo en estos escenarios productivos, articular a todas estas personas de manera tal que pongamos todo este conocimiento y toda esta experiencia práctica en función de los programas de desarrollo que se estén llevando dentro del sistema de la agricultura. Sobre la base de esto tenemos objetivos estratégicos bien diseñados que fueron recién aprobados en nuestro Congreso el pasado junio del año 2013, objetivos que están encaminados a cómo lograr una mejor incidencia en las políticas agrarias sobre la base de lo que les explicaba, articular a este conocimiento, articular a estos actores que realmente afiliamos dentro de la asociación, cómo realmente podemos seguir potenciando por todas las vías posibles el conocimiento, generalizando estas buenas prácticas, crear espacios realmente de intercambio entre ellos y cómo también desde una mirada ya de fortalecimiento institucional creamos todas las vías posibles para la propia autogestión institucional porque si no tenemos asociación no podemos declarar todas estas acciones. Tenemos declarado también nuestros propios programas institucionales, programas que realmente contribuyen a proponer a la agricultura cubana nuevas cadenas de producción, contribuyen, nuevas propuestas desde el punto de vista agroecológico, rescatar quizás tradiciones, recuperar también resultados que nuestros propios socios nos ponen en la mesa de trabajo para nosotros generalizarla a través de nuestros proyectos. Por otro lado, realmente nosotros todos estos programas que llevamos, que es el programa de desarrollo local, programa de agroecología, gestión del conocimiento, con una transversalización del enfoque de género importante también, desde un tema medular en el nuevo contexto de la agricultura cubana, y también contribuimos desde el punto de vista del fortalecimiento institucional. ¿Cómo lo hacemos realmente? Realmente nos declaramos acciones directamente de capacitación, acciones de divulgación, acciones de comunicación, visibilidad de estas buenas prácticas, intercambios técnicos, eventos técnicos. Nos identifica el evento de agricultura orgánica y sostenible, ya llevamos 20 años, más de 20 años haciendo este tipo de eventos, evento que es ya reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional, como un evento que expone realmente las banderas del movimiento agroecológico que tenemos en Cuba, que realmente el movimiento agroecológico es reconocido no solamente en nuestro país, sino también en otros escenarios internacionales, de la cual participan en estos encuentros. investigadores, productores, técnicos, también docentes, profesores de otros países, para nutrirse también de las experiencias cubanas y poder lograr este intercambio. Quiere decir que la asociación, en sus 28 años, ha ido consolidando acciones desde el punto de vista de la capacitación, la comunicación, el intercambio, en Cuba y dentro, fuera del país también. Y realmente hemos llegado, estamos arribando ya en esta etapa y aspiramos llegar a nuestro 30 aniversario, ¿no? Realmente como una organización reconocida fuera y dentro del país que realmente trabaje el tema agroecológico y promueva una cultura agroecológica no solamente en productores y en productores, sino también en la sociedad. ACTAF tiene una sólida historia, una sólida trayectoria de cooperación internacional con diferentes organizaciones de todo el mundo. ¿Cuál sería la estrategia de cooperación que tiene ACTAF con estas organizaciones? Comentábamos antes que los proyectos que selecciona ACTAF fundamentalmente son elegidos por su capacidad de réplica en todo el país. Ya tenemos 20 años de experiencia, vamos a arribar a 20 años de experiencia en la colaboración internacional. Y en estos 20 años realmente hemos aprendido muchísimo de la colaboración. Hemos aprendido incluso cómo formular un proyecto, cómo gestionar un proyecto, conocer contextos internacionales. Y eso también le ha incorporado un valor agregado a hombres y mujeres que trabajamos en la asociación de manera tal que podamos realmente presentarnos y competir en el tema, ¿por qué no hablarlo así de esta manera? En el tema de la ejecución de proyectos internacionales. Los proyectos de colaboración para la asociación son una acción importante de la cual concentramos dentro de estos proyectos principios elementales desde el punto de vista que complementan la colaboración internacional establecida por los organismos rector y por las contrapartes que trabajan con ACTAF. Pero también lo hacemos de manera tal que dentro de estos proyectos transversalicen los programas fundamentales que hoy estamos trabajando. que en ello transversalice el enfoque agroecológico, el enfoque de desarrollo local, que se considere la gestión del conocimiento y que se transversalice también el enfoque de género y con una mirada también al fortalecimiento institucional. Son proyectos que están sustentados básicamente en una plataforma de la agricultura, que es la agricultura urbana y suburbana, por todo este enfoque local, por lo que contribuye al enfoque local. Son proyectos que están encaminados a cumplimentar lineamientos también establecidos en nuestro país con una mirada al desarrollo local, con una mirada a recuperar o a captar o a hacer visible también la innovación a nivel local, con una mirada a introducir ciencia en la base productiva, tecnología también, ¿por qué no? La agricultura cubana necesita de tecnología y realmente tratamos de que en estos proyectos se integren y es un objetivo de nosotros para poder lograr estos principios de réplica también, a partir de tener un resultado innovador, un resultado metodológico que pueda ser generalizado. tratamos de que realmente nuestros proyectos participen de manera activa, por un lado las instituciones científicas con propuestas de resultados de investigación, pero articulado con la base productiva, con productores y productoras que asumen también ese resultado. lo articulamos también con otras experiencias de otros proyectos, ya sean de ATAF o de otras organizaciones que permitan también replicar esos buenos resultados de otros proyectos y realmente estamos tratando de montar proyectos no asistenciales, sino proyectos de desarrollo, proyectos de innovación también, que haga un levantamiento de todos esos elementos innovadores que a nivel local hemos tenido, que introduzca otros elementos innovadores que puedan ser identificados en Cuba y en el mundo y que realmente nos permita replicar en una etapa superior. Realmente eso es lo que nos hace ver a nosotros, identificarnos nosotros mismos como una asociación que ya está en una etapa superior desde el punto de vista también de los proyectos de colaboración y es la mejor manera que tenemos incluso para hacerle propuestas, en este caso al Ministerio de la Agricultura, de elementos innovadores para ser introducidos dentro de todos los programas de la agricultura cubana. ATAF tiene una labor de comunicación importante, editáis una revista, por ejemplo, editáis diferentes manuales de todo tipo, cuéntanos un poco sobre esta faceta. Eso es algo, el sistema quizás que tenemos de comunicación, información, es algo que también ha ido avanzando, ha ido madurando en la forma y estructuralmente también estos 28 años, digamos. Y realmente en los últimos siete años, pudiéramos decir, hemos tratado de potenciar realmente nuestro sistema de comunicación. Hemos logrado que nos identifiquen ya con la editora agroecológica, editora agroecológica que incluye, desde que fue creado también, nuestro órgano oficial, que es la revista de agricultura orgánica, revista que llega a productores, productoras, órganos de bases, socios institucionales, revista que se nutre de todas estas buenas prácticas que están identificadas en cada una de las provincias del país. Recordemos también que es una asociación que tiene una estructura en todo el país, que estamos en todos los municipios, que tenemos casi 2.000 órganos de base, que tenemos 1.900 socios institucionales y que todos ellos aportan, aportan buenas prácticas para ser reflejadas en este órgano oficial, que es la revista de agricultura orgánica, que ya cumplió sus 20 años el pasado año. Por otro lado, tenemos todo conjuntamente con las instituciones científicas, instituciones docentes, que son nuestros socios institucionales, tenemos todo un sistema editorial que permite establecer todo este formato de biblioteca DAF visto en los instructivos técnicos, manuales, folletos, que bajo el propio financiamiento que podamos adquirir de los propios proyectos de colaboración y otro financiamiento que podamos gestionar desde la asociación, son materiales técnicos que permiten actualizar, actualizar al productor, actualizar al técnico también y profesional que está en la base productiva, al técnico y profesional que está en el sistema empresarial y que se conozcan estos resultados que pueden proporcionarnos realmente a las instituciones científicas. Hemos potenciado también en los últimos años el sitio web de la asociación. Para nosotros es importante este sitio web, porque además nosotros lo estamos promoviendo dentro del sistema de la agricultura como el espacio web para la agricultura cubana. Es el portal Infoagro, que es el que nos identifica a nosotros dentro del sector para poder informar, actualizar con determinados todos los elementos desde el punto de vista que nos puedan aportar y en él pueden ver las revistas de todas estas instituciones científicas que son socios institucionales del TAF. Pueden ver publicaciones y revistas también de otras organizaciones, contrapartes que trabajan, nacionales y extranjeras que trabajan con al TAF. Pueden ver también de otros países, organizaciones y revistas identificadas en el mundo también como interesantes. Entonces es un sitio que realmente comparte y expone una serie de publicaciones para Cuba y para el mundo. Realmente el sitio es interesante y es un espacio que hemos puesto al servicio realmente del afiliado y afiliada de la asociación y de todas aquellas contrapartes que ya trabajan con al TAF para poder exponer los buenos resultados que ya están destacándose dentro de la agricultura cubana pero también buenos resultados en otros contextos internacionales. Y realmente es algo que el sistema de comunicación, muy articulado, nosotros trabajamos con un enfoque de integración, de articulación, no podemos trabajar aislado, no hay resultados porque alguien o al TAF solamente lo quiera. Si trabajamos en un escenario de la agricultura no podemos desmontar que debemos trabajar también con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños que representa el sector cooperativo y campesino. No podemos desmontar que trabajamos muy vinculados a las unidades de producción agropecuaria, las UEPC, con otras organizaciones como la Asociación Cubana de Producción Animal, como la Asociación de Técnicos Azucareros, el Consejo Científico Veterinario. Quiere decir que hay una serie de organizaciones de la Federación de Mujeres Cubanas, el propio sistema de la agricultura en toda su estructura, muy articulado con ellos, los centros de investigación, centros docentes. Quiere decir que al TAF representa a todos ellos y a partir de que los representa, los tiene como afiliados, los tiene como socios, los integra en función de determinadas acciones. Y realmente son todos ellos los que nos pueden aportar toda esta información que de cierta forma nosotros gestionamos recursos para ser llevados a todos los escenarios de producción, a todos los escenarios docentes, a todos los institutos politécnicos agropecuarios, que son centros docentes interesantes para nosotros. Si queremos seguir sumando las nuevas generaciones, tenemos que ser capaces de llevar un nuevo enfoque de la agricultura, una agricultura sostenible, una agricultura que esté sustentada sobre la base de tecnologías apropiadas y de experiencias exitosas que ya tenemos hoy en productores y productoras. Entonces, realmente ese es el papel de la asociación y es el papel desde el punto de vista de la visibilidad y es el papel que nosotros tratamos de promover por diferentes vías, ya sea en expo, en vídeo o en materiales técnicos, en plegables, en boletines, realmente es lo que ya nos ha identificado y nos llaman también, lo bueno es que nos llaman también para poder realizar acciones de visibilidad con un enfoque agroecológico. Bueno, pues hemos conversado con Hidal Misnazco, la presidenta de la ACTAF, esta organización no gubernamental cubana, en la casa de la ACTAF, así que muchas gracias por... Y a la casa de ustedes también. Muchas gracias.